Música 116 universidades católicas se solidarizaron con la Universidad Centroamericana UCA, regentada por los jesuitas de Nicaragua, hace poco sancionada con un cierre injusto. Agrupadas en la Organización de Universidades Católicas de América Latina y el Caribe, expresaron así. La UCA es una institución católica de la Compañía de Jesús con más de 60 años de historia que ha hecho un gran aporte a través de su docencia, buscando insistentemente y con valentía la paz y la justicia en Nicaragua. Continúa, nos unimos a la petición que han hecho las universidades de la Compañía de Jesús de Latinoamérica para que, en primer lugar, sean revertidas y corregidas inmediatamente las drásticas, inesperadas e injustas medidas adoptadas por el órgano judicial nicaragüense en contra de las instituciones educativas universitarias católicas. En segundo lugar, que cese la creciente agresión que afecta el sistema universitario nicaragüense y sus integrantes. Así fue el encuentro de esta mañana entre el Papa Francisco y Katalín Novak, la primera presidenta mujer de Hungría, madre de familia de tres niños y defensora de la vida. En la audiencia privada que duró 45 minutos, ambos hablando en español, el pontífice le expresó su deseo de que Hungría pueda ser un puente de paz para sanar la herida que la guerra en Ucrania deja en Europa, tras 18 meses de invasión rusa. Según Vatican News, el tema de la reunión fue la misión de paz que está llevando a cabo la Santa Sede para apoyar iniciativas humanitarias para Ucrania y aliviar el sufrimiento de las personas más afectadas y frágiles, en particular los niños. Durante el encuentro de este viernes, el Papa Francisco calificó a Novak como mensajera de paz, compromiso que prometió asumir cuando fue elegida presidenta en marzo del 2022. La presidenta Novak también se reunió con el secretario de Estado, el cardenal Pietro Parolin. Hablaron sobre algunos temas de interés común, como la familia y los valores cristianos. Con Katalin Novak al mando, Hungría desempeña un papel importante desde el comienzo de la guerra en Ucrania en la acogida de refugiados e inmigrantes. Ante la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, en el estado de Jalisco, se realizó una vigilia de oración en la iglesia local para exigir por justicia ante los hechos de violencia. El 11 de agosto, los padres de familia de un grupo de amigos de entre 19 y 22 años reportaron que sus hijos no habían regresado a sus casas luego de asistir a la feria anual de la ciudad. Según imágenes y videos difundidos en redes sociales, los jóvenes habrían sido retenidos por criminales, quienes presuntamente obligaron a uno de ellos a asesinar al resto de sus amigos. El caso conmocionó a todo el país, por lo que el viernes 19 de agosto se realizó una marcha en silencio por las principales calles del municipio, la cual concluyó con una vigilia de oración en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Por su parte, el obispo de la diócesis de San Juan de los Lagos, Monseñor Cavazos Arispe, se reunió ese jueves 24 con los familiares de los jóvenes desaparecidos y exhortó a los sacerdotes a que acompañen a quienes sufren a causa de la violencia. Y también les pidió que promuevan acciones concretas para la construcción de la paz y la dignidad humana. El padre Paul Sanogo y el seminarista Melchior Maginini, de 27 años, fueron liberados la madrugada del 24 de agosto último, luego de más de 20 días secuestrados en Nigeria. Así lo informaron los padres blancos, congregación a la que pertenece el sacerdote. Ambos están bien, vivos y sanos, a pesar de la experiencia traumática que vivieron en manos de sus secuestradores durante su tiempo de cautiverio durante las últimas tres semanas, informó la congregación en un comunicado publicado el mismo día. El pasado jueves 3 de agosto, un grupo de hombres armados ingresaron a la parroquia de San Lucas, Gietna, al este de Nigeria, donde el padre Sanogo, misionero que viene de Burkina Faso, es párroco. El seminarista Maginini es de Tanzania, asistía al sacerdote en las misiones. Los secuestradores, aún no identificados, forcejearon las cerraduras. Tras una confrontación, se llevaron a la fuerza a los religiosos. Los padres blancos agradecieron a los que ayudaron a conseguir la libertad de sus hermanos. Cuando esto sucedió, les pedimos su apoyo moral y sus oraciones. Su liberación es una confirmación de sus fervientes oraciones y apoyo. Es por eso que vuelvo con ustedes para agradecerles por estar ahí para nosotros durante este momento oscuro y difícil. Los incidentes de secuestro de sacerdotes y religiosos son frecuentes en Nigeria.